Hola, ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ávila y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Solo Béisbol donde compartimos con ustedes todo lo que acontece en el mundo de la pelota caliente y aprovecho la oportunidad pues para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Entorno Deportivo también puede seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y en Twitter y por supuesto visite nuestra página web la triple W punto Entorno Deportivo punto net donde consigue este y otros de nuestros eh contenidos así que bienvenidos a esta nueva emisión donde pues estaremos compartiendo temas interesantes sobre el mundo del béisbol y debemos comenzar por uno realmente triste y lamentable en este caso pues porque tenemos que hablar sobre eh el digamos futuro que puede pasar con el futuro de un un gran pelotero quien venía haciendo una espléndida carrera en el béisbol de las grandes ligas pues y realmente se consigue al día de hoy con una sentencia en su contra que realmente pues todo apunta a que eh estaría dada por terminada su carrera dentro del béisbol y pues obviamente ya ustedes saben que me refiero a el lanzador mexicano Julio Urias quien el día de ayer pues eh realmente ya se dio a conocer lo que fue su sentencia por eh los cargos eh que se le acusaban desde el pasado mes de septiembre de dos mil veintitrés cuando fue arrestado por las autoridades de los ángeles luego de un altercado con su señora esposa eh eran cinco cargos de los cuales se le acusaba a Julio Urias cuatro de ellos fueron desechados y el cargo restante eh me eh evito eh digamos nombrar el cargo ya ustedes lo conocen porque eh por evitar eh sanciones por parte de la plataforma de YouTube lo cierto es que eh el lanzador zurdo Julio Urias recibió una sentencia de treinta y seis meses es decir tres años de libertad condicional tendrá que cumplir con un programa de asesoramiento por cincuenta y dos semanas además tendrá treinta días de trabajo comunitario y adicional a todo ello pues tendrá que pagar una cuota a un fondo del estado de California por este tipo de actuaciones y también tendrá prohibición eh de porte de armas y cualquier otro tipo de agresión en contra de la víctima en este caso pues eh su señora esposa una sentencia pues que realmente pone en jaque la carrera de el lanzador zurdo como les decía pues una carrera prometedora recordemos que apenas en el año eh dos mil veintidós estuvo dentro de las votaciones para el si mal no recuerdo terminó segundo en la votación para ese que terminó llevándose el dominicano Sandy Alcántara eh de los Miami Marlins y pues eh todo apuntaba a que el lanzador zurdo Julio Urias sería la gran referencia la gran cara de el béisbol mexicano eh incluso que eh podría eh llegar a tener una carrera mejor que nada más y nada menos que Fernando Valenzuela imagínense ustedes pues hasta el punto donde eh se eh prometía que podía llegar la carrera de Julio Urias con los Dodgers de Los Ángeles lo cierto es que pues al día de hoy se encuentra en esta complicadísima situación y surgen ahora entonces preguntas en cuanto a lo que se puede venir más adelante una de ellas será pues que ya con esta sentencia por parte de las autoridades en el estado de California vendrá entonces ahora una posible sanción por parte de MLB en en este caso y habría que ver cuál sería el alcance de esa sanción por otro lado algún posible regreso al béisbol en líneas generales quizás no a MLB pero en alguna otra liga también pues queda la duda en ese sentido porque recordemos que al tener tres años de libertad condicional periódicamente se estará se tendrá que presentar ante un juzgado asumimos y realmente pues eso le complicaría poder viajar quizás habría que ver si puede abandonar el territorio de los Estados Unidos a buscar alguna opción para mantenerse activo o quizás un circuito independiente dentro de los Estados Unidos todas esas son preguntas pues que en este momento están en el aire y no tienen una respuesta clara habría que ver pues cuál es el alcance de estas sanciones y qué le permitirían hacer o qué no le permitirían hacer a Julio Urias para tratar de mantenerse activo en su carrera como lanzador de béisbol lo cierto es que pasados estos tres años habría que ver entonces qué oportunidades pueda tener si es que se ha mantenido activo o no aunque ya por lo menos en el béisbol de las grandes ligas ya sabemos cuán de fuertes tolerancia cero han sido con este tipo de situaciones y tendremos por ejemplo allí lo más reciente el pasado de de el el caso de Trevor Bauer quien a pesar que a la final no no se le consiguió culpabilidad de lo que se le acusaba pues al día de hoy no consigue un contrato en el béisbol de las grandes ligas y ha estado entonces desde el año pasado lanzando en Japón y este año 2024 actualmente con los diablos rojos de México así que realmente triste y lamentable como Julio Urias pues ha echado su carrera por la borda por esta situación y ojalá que no tengamos ningún caso más de este tipo de situaciones esto no tiene nada que ver con que sean latinos o no lo sean de no importa de dónde a dónde pertenezcan sino que realmente el llamado es no solamente los peloteros sino todos los atletas por favor cuiden sus carreras realmente no se dejen llevar por situaciones de momento pues que realmente ponen en peligro sus carreras que a su vez sus carreras son el sustento de sus propias familias y realmente es bastante lamentable pues que la pierdan por este tipo de situaciones así que bueno hay todavía respuestas pendientes de lo que pueda pasar por el caso de Julio Urias como se puede manejar su futuro y realmente pues si logra conseguir la manera de al menos mantenerse activo dentro del béisbol o simple y llanamente pues su carrera apenas con 27 años quedaría por terminada así que esta es la situación con el lanzador zurdo mexicano y esperemos pues que en los próximos días se puedan dilucidar todas estas interrogantes que están todavía en el aire en relación a su situación y ahora nos toca meternos en los galardos del mes en el béisbol de las grandes ligas porque recordemos que este primer mes de temporada toma en cuenta lo que se hizo durante el final del mes de marzo recordemos que la temporada inició con el mes de marzo una semana antes en Corea del Sur en aquella serie que anduvo por tierras asiáticas donde se enfrentaron los Dodgers y los padres de San Diego posteriormente pues vino el arranque del resto una semana después vino el resto de el arranque de la temporada regular con todos los equipos del béisbol en los últimos días del mes de marzo y obviamente pues se toman en cuenta entonces para definir los grandes galardonados los grandes galardos durante estos días de marzo y abril en lo que sería pues el primer mes de la temporada en el béisbol de las grandes ligas y en este caso vamos a comenzar por el jugador más valioso del mes en la liga americana y estamos hablando de Gunnar Henderson el jardinero el jardinero de los orioles de Baltimore que recordemos fue el ganador del novato del año en la pasada temporada del 2023 terminó durante este primer mes de la temporada con 291 de promedio 10 cuadrangulares atención con esto porque estos 10 cuadrangulares son también eh la máxima cifras en la liga americana empatado en ese rubro con eh Mike Trout de los angelinos de Anna Hain veinticuatro carreras remolcadas un OPS de novecientos ochenta con seis bases robadas realmente números fantásticos los de eh Gunnar Henderson con el equipo de los orioles hay que destacar que en este renglón también habían nombres eh renglón también habían nombres eh interesantes el propio Mike Trout era uno de ellos para llevarse este galardón en el primer mes de la campaña así como también el dominicano Juan Soto por su gran arranque de temporada en el equipo de los Yankees de Nueva York se ha convertido en pieza fundamental eh en el equipo de los Yankees Juan Soto y se ha ganado incluso el cariño de toda la afición lo cierto es que Henderson Henderson en su gran momento que vive con los orioles de Bordimor que por cierto también eh están realmente on fire en lo que ha sido este arranque de temporada hoy en día son los líderes de la división este de la liga eh eh americana y eh realmente apuntan a que tendrán una gran campaña porque ya lo habían asomado desde el torneo pasado en el torneo pasado en el dos mil veintitrés y realmente pues hoy en día son una gran realidad estos eh orioles de Baltimore ya estaremos hablando de ello un poquito más adelante y vamos a hablar ahora de la liga nacional donde Mookie Betts se llevó los honores sí señor Mookie Betts con un promedio ofensivo de trescientos sesenta y ocho eh allí ubicado en el top de los los bateadores de la liga nacional eh digo en el top entre los primeros con seis cuadrangulares veintitrés carreras remolcadas uno PS de mil ciento uno y ocho va a ser robada que atleta que peloterazo es Mookie Betts realmente no le ha afectado en lo más mínimo el cambio de posición al campo corto recordemos que habitualmente él venía haciendo su carrera como jardinero más específicamente en el jardín derecho y posteriormente anduvo por allí el año pasado jugando la segunda base con el equipo de los Dodgers y este año asumió la responsabilidad de la exigente posición de el campo corto donde pues eh les digo se ha visto bastante bien e incluso eh lo comentaba en una edición anterior del podcast cuando se anunció este cambio que eh Mookie Betts tenía todas las condiciones para realmente poder desempeñar en la posición ahora obviamente pues la exigencia de eh el campo corto pues iba a ser un poco mayor y habría que ver cómo se ajustaba él a ese trabajo y realmente pues eh las sobradas condiciones de Mookie Betts para el béisbol realmente pues le han permitido eh ajustarse de ajustarse de muy buena manera y jugar un campo corto bien solvente y que ofensivamente pues sigue siendo el mismo de siempre Mookie Betts súper pelotero de los Dodgers de Los Ángeles jugador del mes en la liga nacional una liga nacional donde también eh estaban eh entre otros candidatos el japonés eh el japonés eh con los propios Dodgers eh con los propios Dodgers incluso también el eh eh el primera base de el conjunto de los Dodgers así que realmente bien por Mookie Betts esperamos eh que se mantenga así durante la campaña complacidos los fanáticos de los Dodgers realmente con el equipazo que eh tienen en 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 Ranger Suárez de los Phillies de Filadelfia ha brillado Ranger en este arranque de campaña invicto hasta ahora en lo que es su récord en este primer mes de temporada y está entre los mejores calificados en WIP con 0.63 en sus primeras seis aperturas y fue el segundo en efectividad con apenas 1.32 hay que decir que su performance también incluye una blanqueada de 112 picheos el pasado 16 de abril ante el equipo de los Rockies de Colorado así que el venezolano Ranger Suárez lanzador del mes en la Liga Nacional perteneciente al equipo de los Phillies de Filadelfia y en la Liga Americana otro latinoamericano se hace presente y tenemos que hablar de el puertorriqueño José Berríos con los Blue Jays de Toronto Berríos que también ha completado registros interesante es el líder en entradas lanzadas en la Liga Americana con 43 y 2 tercios y mantiene una efectividad de 1.44 notable lo que viene haciendo José Berríos con el equipo de Toronto un equipo de Toronto que lo he comentado muchas veces realmente tiene un talento joven espectacular este equipo de los Blue Jays de Toronto pero no termina de hacerse fuerte en una complicada división de la Liga Americana por cierto vamos a meternos allí en cómo andan las cosas cumplido este primer mes de la temporada en las diferentes divisiones del béisbol de las grandes ligas y vamos a comenzar por precisamente la Liga Americana porque realmente hay cosas interesantes que destacar en este primer mes de la temporada la división este comandada por el equipo de los Orioles de Baltimore con un juego de diferencia sobre los Yankees de Nueva York en la serie de el del principio de esta semana realmente los Yankees pasaron mucho trabajo y se llevaron tres derrotas en cuatro partidos frente al equipo de los Orioles de Baltimore que entonces asumió el liderato de esta división este una división este donde los Red Sox a pesar de las complicaciones se se mantienen allí con récord de dieciocho y catorce a dos juegos y medio de los Orioles se las han arreglado los de Boston para mantenerse allí en la pelea después tenemos a los Blue Jays de Toronto que como ya les decía pues realmente no termina de meterse en grande en los papeles esto este equipo de los Blue Jays de Toronto ahora también hay que mencionar pues que apenas llevamos el primer mes de la temporada y cierran los Tampa Bay Reyes con récord de catorce y dieciocho unos Tampa Bay Reyes que extrañamente están ocupando esa posición debido a los contendientes que han sido en los últimos años un equipo que mantiene el núcleo con el que se ha sostenido en la pelea en esta complicadísima división este de la liga americana en la central Cleveland que ha tenido un muy buen arranque en este año del dos mil veinticuatro pues se mantienen en el primer lugar de la clasificación veinte victorias con once derrotas a juego y medio por encima de los Kansas City Royal que realmente son otro equipo que se está viendo bastante bien particularmente en los partidos que he visto de los Kansas City Royal me encanta la energía con la que se ve este equipo muy buenos defensivamente realmente hace todo bien defensivamente este equipo de Kansas City y eso pues se ve reflejado en las victorias que han venido consiguiendo en lo que va de esta temporada amén del aporte que vienen siendo jugadores importantes como el venezolano Salvador Pérez quien hubo un sustico por allí con una posible lesión sin embargo pues afortunadamente no pasó de ser un golpe en 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 esa ocasión y se mantiene pues en la acción para el equipo de Kansas City sorprendidos estamos todos con los Tigres de Detroit que realmente pues nadie apostaba nada por ellos y sin embargo en este primer mes de campaña pues con récord de dieciocho victorias y trece derrotas se mantienen allí apenas a dos del conjunto de Cleveland un equipo de los Tigres que realmente pues todo pintaba a que sería nuevamente quien ocupara el sótano de esta división sótano pues que le ha quedado a los medias blancas de Chicago con un inicio de temporada realmente nefasto por detrás incluso también de los Twins de Minnesota en el oeste los marineros de Seattle mantienen una férrea lucha allí con los actuales campeones del béisbol de las grandes ligas como son los Rangers de Texas medio juego de diferencia entre uno y otro y unos sorprendentes atléticos de Oakland que son otro equipo el que realmente por el que realmente pues nadie pone nada y se mantienen allí en la pelea el decepcionante comienzo que han tenido los astros de Houston en esta división es realmente parte de lo que le ha permitido al conjunto de los atléticos pues estar allí habría que ver como los astros poco a poco van recuperando terreno porque realmente pues han comenzado a ganar partidos con bastante regularidad nada que ver con los Angels que pues por el momento igualados en récord con los astros pero realmente se espera poco de ellos para lo que resta de este campeonato y nos metemos entonces en la liga nacional en la división este donde los bravos no dan tregua y se mantienen líderes con récord de veinte victorias nueve derrotas medio juego por encima de los difíciles Phillies de Filadelfia los mes de Nueva York han venido recuperando terreno y ya se ubican en la tercera posición dejando a los Nationals en el cuarto puesto y los Marlins que cierran la división este que difícil ha sido el arranque de temporada para el conjunto de los Marlins hasta recién comenzada esta semana y vanaban siete derrotas de manera consecutiva afortunadamente después de ello pues en una serie de tres partidos ante los Rockies de Colorado han conseguido tres victorias de manera consecutiva incluso apenas por primera vez en la temporada sumaron más de una victoria consecutiva y realmente pues ya entonces se colocan con nueve victorias pero todavía con mucho trabajo por hacer para aspirar acercarse siquiera a posiciones como la de los Mets de Nueva York la liga nacional en su división central los cerveceros de Milwaukee son líderes con dos juegos de diferencia de los Cubs y los rojos de Cincinnati allí luchando para mantenerse por encima de los 500 en su record cardenales y piratas pues realmente poco a poco se han ido quedando en el camino llama la atención esto porque los piratas precisamente habían tenido un arranque sensacional en este 2024 pero las cosas pues no les han salido bien en las últimas dos o tres semanas y pues se han ido quedando poco a poco en el camino en esta división central en el oeste los potentes doyers se mantienen allí líderes de su división ya con cuatro juegos y medio de los de diferencia sobre los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco mientras que los actuales campeones de la liga, los Damon Mack de Arizona, están pasando bastante trabajo en este primer mes de campeonatos con 14 y 18 en su récord a 5 juegos y medio de ese primer puesto mientras que los Rockies de Colorado poquito a poco se va viendo pues lo poco que se podía esperar de ellos en esta temporada 2024 apenas 7 victorias por 24 derrotas ya a 12 juegos de ese primer puesto y tal y como están las cosas para los Rockies pues esta diferencia se podría ir incrementando con el paso de los días así que amigos con esto hemos hecho un repaso de lo que ha sido el primer mes de temporada en el béisbol de las grandes ligas es momento de invitarlos a que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube entorno deportivo síganos también en Facebook Instagram y Twitter visite nuestra página web la triple W punto entorno deportivo punto net soy Guillermo soy Guillermo Ávila González y los espero en una próxima emisión de entorno deportivo y por supuesto este solo béisbol a través de nuestras diferentes plataformas digitales vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en el entorno deportivo suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram Facebook y Twitter visita nuestra página web la triple W punto entorno deportivo punto net comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes en el mundo de los deportes y Facebook y Twitter y Facebook y Twitter y Facebook y Twitter y Facebook y Twitter y Facebook y Twitter